Hola, mi nombre es Junier, soy estudiante de Mater Academy y hoy voy a hablarles sobre una obra del famoso pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, más conocido como Diego Velázquez. Fue bautizado el 6 de junio de 1599 en Madrid, España. Fue un pintor español considerado uno de los mejores exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal y de sus tantas obras, voy a hablar del autorretrato de las Meninas. Fue pintado hacia 1640, el único autógrafo del pintor que se ha conservado. Pertenece a la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, España, desde 1835. Le fuera donado por Francisco Martínez Blanche y actualmente se encuentra en depósito con el resto de la colección de esta institución en el Museo de Bellas Artes.